Hasta hace un ratito no sabía. No, no, no tomo dimensión de la tragedia. Les quiero mandar un abrazo enorme a la esposa, a la esposa de San Ramallo, por acá, a la esposa de San Ramallo. Luis, ¿por qué no nos contás cómo está la ruta? ¿Si hubo algún problema? ¿Qué te imaginás? Nos decía recién... Y ese lugar, ¿no? El kilómetro 145. Claro, 195. 195. Nos decía recién un agente de policía de San Nicolás. Y Ramallo. Sí. Mira, yo te insisto, yo conozco esta ruta de memoria, me la sé de memoria. Hoy, en este momento, está como si fuera la ruta 2. Me sorprende la cantidad de gente que está yendo de sentido a Rosario y Zucco y a Córdoba de vacaciones. No tengo claro. Pero es una ruta, a ver, en términos argentinos es la mejor ruta. Pero quiero decirte, Daniel, esta es la ruta que conecta a todo el norte del país, la ruta del Mercosul. Es una vergüenza que tengamos una autopista solamente con dos carriles. Es una autopista. Está claro, sí. Eso está bueno. Es una autopista que desde que yo tengo uso de razón, yo tengo 50 años, nunca ha estado sana en todo su trayecto. No está iluminada, por supuesto, desde ya no es una autopista como la de San Luis. Es una autopista que lo único bueno que se hizo en los últimos tiempos fue la decisión de Randazzo, de evitar que se curaran los camiones en la zona Pico, que se suspendió por una decisión. Es una vergüenza que tengamos esta ruta. Es, digamos, con la fortuna que sale de esta zona. Esta es toda zona sojera. Esta es una zona de fenomenal riqueza nacional. Y que tengamos, emparchada de dos carriles, una autopista, que es la principal del país, es una vergüenza, Daniel. Es cierto. Lamentablemente recién lo charlamos y hablamos, las rutas argentinas, más los camiones, más los micros. No digo los micros de línea, los que están normalizados. Ayer yo andaba por la ruta 2 y veía los micros que llevaban a la hinchada de estudiante. Mañana va a llevar a la de Racing, a la de Independiente. Y todo es un desastre. Y después tenemos que lamentar este tipo de cosas, ¿no? La verdad es que tenés que sumarle esto. Ahora, en marzo, se anunció que vuelve el tren Rosario-Buenos Aires. Hay hora buena, ¿no? Pero digo, cuando se volaron los trenes en los 90, todo el transporte de personas, todo el transporte de carga, se pasó a la ruta. Y sigue siendo la misma ruta. Faltan trenes en la Argentina. Faltan trenes. Lo eliminaron en el 90 y no volvieron, ¿viste? Y no volvieron. Viste, yo no sé qué pasó en el accidente. Ya ni siquiera me importa lo que le pasó a Tomás. Lo que sí quiero decir es que Tomás es un tipo, yo me voy a negar en hablar en pasado, a mí me importa la nada misma, el tiempo verbal que hace a crucerizar. Tomás es un tipo fenomenal, un tipo generosísimo, un tipo al que se va a extrañar un montonazo y que merece el mejor de los recuerdos y el mejor acompañamiento de su familia. Un abrazo grande, Luis. Luis Novarecio, periodista y amigo de Tomás Bulat, es la nota triste de este sábado, no podemos remontar el barrilete, estamos golpeados, estamos destruidos, no solamente por la muerte de Tomás, que era un periodista y un economista que ustedes conocían y un colega que todo el mundo conocía, ¿no? Pero, ¿qué pasa en las rutas de la Argentina, no? ¿Qué pasa en la ruta 78, en la ruta 2, en la ruta 3, que en la ruta 9, qué es lo que está pasando? A ver si nos ponemos las pilas. Los que manejamos, los que tienen que controlar, los que controlan, que no estén escondidos controlando para recaudar, que controlen para tener presencia y para decir que hay que respetar las leyes de tránsito y como recién charlábamos también con Juan Carlos Valenzuela, ¿no? Que se cumplan, que el cinturón de seguridad, que los chicos atrás, que si hay cuatro cinturones, tiene que haber cuatro pasajeros y no cinco pasajeros, ¿no? Que el argal es el teléfono celular, que el argal mate, que el argal distraerte de estar hablando, que no lleves cosas, que no lleves... Pero confirmemos que... Yo entiendo, Mollito, digo, pero para... Confirmemos que el comisario dijo que Tomás tenía el cinturón de seguridad puesto. El cinturón puesto, pero yo lo que digo, ayer paré, por ejemplo, en Dolores y los autos llevan Inge, vos que viajás mucho, que el termo, que el teléfono, que el bolsito, todo suelto va. Y dijo algo Valenzuela, que para mí es fundamental, te vuela un termo en velocidad, te lo pega en la cabeza y te desnuca. Cualquier cosa que esté suelto en el habitáculo son veinte veces más el peso que tiene en un caso de un accidente, ¿no? Madrugada trágica, ¿eh? Trágica, trágica. No, digo, hasta la mascota, no solamente una linterna, cualquier cosa que esté es un golpe de veinte kilogramos. Bueno.